El contagio de dengue por picadura de mosquito aereza yipti continúa en la región, por lo que la octava jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco indicó que en las últimas semanas se registraron 550 casos, explicó el titular de la dependencia, Jaime Álvarez Ayas, que se trata de un ciclo normal que ocurre cada periodo posterior a las lluvias. La mayoría de casos, si hablamos del año, no se presentan directamente en la temporada de lluvias, se presentan poco después de la temporada, más o menos como de octubre, noviembre, hasta enero, febrero, es cuando es el pico máximo de casos, y de ahí desciende. Como de febrero hasta septiembre, es durante el año cuando se presentan menos casos. Como te digo, desde octubre, noviembre, vuelve a incrementarse. Eso es en cuanto al año, más o menos, en nuestras estadísticas, y en todo el país y en el mundo, así más o menos es como se presenta. Y ya a nivel mundial, también cada tres, cuatro o cinco años, depende de las cepas que haya, se hacen picos y vuelven a descender por dos o tres años y vuelven a incrementarse y así. Es muy cíclico el dengue, como otras enfermedades. Respecto a los 550 casos, el municipio de Puerto Vallarta fue donde más casos hay confirmados, con 381. Tomatlán registró 132. Talpa de Allende, 29. El municipio de Cabo Corrientes, 4. Y Mascota, con tres casos de dengue confirmados. La enfermedad epidemiológica se presenta principalmente en adultos y jóvenes, aunque también hay un número bajo de menores contagiados de dengue, por lo que el doctor Álvarez Ayas invitó a la población a coadyuvar con la Secretaría de Salud y mantener su patio limpio, libre de objetos que pudieran estar almacenando agua, ya que ahí es donde se reproduce el mosquito del dengue. Nos llamaban muchas personas queriendo casi fumigaciones particulares, ¿no? Su negocio, su escuela, muchas cosas así, y sinquiera ni hay ni siquiera venta de mosquitos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer todo ese monitoreo para dirigir donde sí hay casos y donde sí se necesita la fumigación y no hacer un desperdicio del fumigante o del personal o del tiempo, en donde ni siquiera hay casos a las personas, que nos ayuden porque el fumigar es parte de la solución del problema, no es toda la solución. De hecho, lo que más incide en la solución del problema, que se llama cortar la cadena de transmisión, eso es en la casa. Cada familia debe mantener limpia su casa para evitar dengue y otras enfermedades, por supuesto. Pero si somos muy específicos en dengue, deben de tirar los cacharros. Es decir, todo objeto que coleccione agua, que ya no sirva como llantas, juguetes, juguetes, bebederos, muchas cosas que están en las casas y que tenemos ya en desuso, pero que cuando llueve, untan agua y ahí es donde se crece el mosquito, que se llama criadero. Como escuchamos, para poder fumigar es necesario monitorear por parte de la jurisdicción sanitaria las zonas de cada municipio donde existe mayor número de mosquitos que podrían contagiar a las personas de alguna enfermedad como el dengue. Para Señal Informativa, Puerto Vallarta, Karina Elizondo.